El episodio empieza viendo que los Griffins reciben una carta de Brian que les dice que se hospedará un tiempo en Los Ángeles para seguir su sueño de escritor mientras fanfaronea de que está asistiendo a grandes fiestas de Hollywood pero vemos que la vida de Brian no es de estrellas y alcohíris ya que si asiste a estas fiestas, pero como mesero ya que su profesión como escritor no le ha funcionado mientras, los Griffins decidieron hacer que estoy participando en una audición en la cual formará parte de un programa llamado Los Niños que Hablan en el cual el ganador recibirá un viaje gratis a Los Ángeles por lo cual los dice preparar a Rupestui, cosa que a él no le gusta hasta que escucha que sale de la televisión nacional por lo cual se emociona, ya que podrá utilizar sus gafas de hipnotismo para así poder gobernar el mundo Ese podría ser un lugar real para desatar mi dispositivo hipnótico en el público En la audición, Estui solo tiene que actuar como tonto para causar gracia ya que cuando le preguntan la edad de Peter, Estui responde correctamente pero a estos no les gusta a los productores, ya que quieren a niños estúpidos así que Estui se retracta diciendo que Peter tiene 7 años y solo así es como pudo obtener el papel ya en el avión, Estui se sienta detrás de un señor el cual le molesta el hecho de estar sentado cerca de un bebé luego es que Behan llega a casa después de un largo día de trabajo y de repente recibe una llamada de los Griffins que le dicen que están en Los Ángeles e irán a visitarlo Brian miente descaradamente diciendo que habían invitado a la primera de una película pero que más él prefiere pasar tiempo con su familia la llamada acaba cuando Peter se traga el teléfono al no tener ideas, Behan se recuesta en el sofá y aparece a su primo Jasper que es gay y que le dice que le presentará a un amigo que tiene que es productor, lo cual hace sonreír a Brian al rato Brian visita al amigo de su primo el cual queda encantado con la forma de pensar de Brian por lo cual lo convierte en director de la nueva película que están produciendo ya en la cena con los Griffins todos pasan un buen rato hasta que Brian les propone que le haga donde visite su trabajo sin saber lo que se espera, por lo cual la familia acepta encantada al día siguiente, Brian va a ver cuál es la película que se está produciendo y se encuentra como una sorpresa, si es director de películas, pero para adultos oye, se trata de un comercial de shampoo, ¿cierto? por lo cual se niega rotundamente hasta que ve a una chica en bikini y cambia de opinión rato después Peter es detenido y golpeado por la policía pero solo era para un video de recuerdo mientras Bea está grabando un suculento video hasta que aparecen los Griffins, lo que hace que Brian entre en pánico y los echa una de las chicas del jacuzzi no vino ¿cuánto tiempo puedes contener la respiración en el agua? ah, por mucho tiempo, una vez, ah no, rotundamente no, este set está cerrado, debe irse, saquen a esta gente de aquí ahora fue el hecho de que da vergüenza que su familia se dé cuenta en lo que trabaja luego nos encontramos con Stewie, el cual se está listando para salir del aire aunque Peter y Lois están molestos con Brian, ya que creen que desde que es famoso se ha vuelto presumido ya en el programa de los niños que hablan, Stewie se molesta con el presentador, ya que no lo deja hablar Stewie, ¿de qué crees que hacen los dulces? ¿de Sol y Gaffet? ¿qué tipo de pregunta es esa? ¡me encantan los dulces! cuando era niño jugaba la pelota con chocolate por lo cual saca las gafas del hipnotismo y de repente el presentador se las quita y accidentalmente termina hipnotizando a Stewie al llegar a la habitación, Brian recibe la intervía de noticias de que fue nominado al mejor director de películas suculentas al llegar a la premiación, Brian se toma un trago por el hecho de no estar con su familia y de repente aparecen Lois y Peter que le dicen que no debería avergonzarse ya que ellos son su familia y que siempre lo apoyarán y en ese momento Brian recibe un Woody por ser el mejor director de películas para adultos y hasta aquí llega el video de hoy, espero que les haya gustado no olvides de darle like, comentar que te ha parecido el video además de seguirme y sin nada más que decir, hasta la próxima, bye!